Qué felicidad que tengo porque estamos de festejo. ¿Saben qué? Asdra cumple 30 años y cuando lo celebra tenés que agendarlo ahora porque es el 9 de agosto en la rural. Yo quiero que vos estés ahí del otro lado ayudando. Sumate a este festejo por la inclusión de las personas con síndrome de Down. Te esperamos. Si nunca lo viviste, ahí tenés que estar.